piezas como ésta a las cuales se les puede aplicar resina esta es la resina resina cristal o en color oscuro tengo una muy bonita parecida a ésta la forma es igual nada más aquí esto no es igual tienen cada una tiene sus contornos diferentes en el centro y te voy a mostrar cómo quedan los trabajos con la resina pero en el poquito pero en el poquito mira esta cubierta se le aplicó resina se tintó negro un ahumado no está completamente negro se hicieron bases de madera y se perfiló si puedes apreciar los perfiles de la madera se perfiló no 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 Gracias.